Música Si debida estoy, Dios me sostendrá Si afligida estoy, Dios me sostendrá Sé que con su poder yo podré vencer y nada temer Ya no desmayaré, me aferraré a su gran poder Dios me sostendrá, no me dejará Dios me sostendrá, fuerzas me dará Mi seguridad es el Señor, es el Señor En la oscuridad no tendré temor, no tendré temor Dios me sostendrá, me sostendrá Dios me sostendrá, me sostendrá Si cansada estoy, Dios me sostendrá Si angustiada estoy, Dios me sostendrá Él es mi roca, Él, buen amigo, fiel, mi razón de ser No perderé la fe, siempre confiaré en su gran poder Dios me sostendrá, no me dejará Dios me sostendrá, Dios me sostendrá Dios me sostendrá, fuerzas me dará Mi seguridad es el Señor, es el Señor Dios me sostendrá, Dios me sostendrá Dios me sostendrá, Dios me sostendrá Dios me sostendrá Fuerzas me darán Mi seguridad es el Señor Es el Señor En la oscuridad no tendré temor No tendré temor Dios me sostendrá Me sostendrá Dios me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá